¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la pandemia? En la zona andina es la única que empezó a subir, subió un 11% de 541 que teníamos, tenemos ahora 603. Y la línea sur vuelve a bajar, de 31 que teníamos en toda la línea sur, ahora tenemos 24, bajó un 23%. En toda la provincia tenemos una disminución del 11% con respecto a la semana del 4 de agosto. Así que la verdad es que es importante ver que seguimos bajando. Una de las ciudades que yo siempre nombraba y que ayer tuve la suerte de estar fue Río Colorado, que estuve con la gente del hospital. La verdad es que Río Colorado viene bajando, no empezaba a bajar, siempre se mantenía alto y ya ahora tiene 156 casos activos y que en los últimos días hay más altas que nuevos. Con respecto a la pandemia es muy importante que más allá de que estamos bajando, que nos estamos alejando de los 3.000 activos que nos íbamos manteniendo porque subían algunas zonas, aunque bajaban otras. Lo que siempre digo, más allá de que estemos vacunados, más allá de que tengamos las dos dosis, habiendo 2.600 personas positivas en nuestra provincia, sigue habiendo posibilidad de contagio. Entonces, el barbijo, los dos metros son imprescindibles. Que el que es contacto estrecho, aunque no tenga síntomas, por 10 días no puede salir de su casa. Y que el que tiene síntomas, así sea un dolor de cabeza, hasta que no se lo gaza o hasta que no se hisope y le dé negativo, no puede salir de su casa. Con eso terminamos con esta pandemia. ¡Gracias!